Hola morritas y morritos, bienvenidos sean a Platícame Esta, una chaqueta mental sobre ciencia, arte y todo lo que hay en medio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo andamos? Nosotras estamos contentas todavía de haber hecho esos dos episodios anteriores. ¿Y el de estética y el de estética? Muchas gracias a los muchachos, a los jovencitos, a los muchachones que nos acompañaron en esos episodios, la pasamos muy bien, fue una experiencia muy bonita. Sí, la verdad. Muy estética. Experiencia estética definitivamente, muy sublime. Y brutal. Sí, también. Pues sí, muchas gracias por darnos de su tiempo, por acompañarnos en ese proceso que nosotros también andábamos así como no hemos grabado a distancia y así. Aprendimos muchas cosas y están muy buenos esos episodios. Sí, si no los han escuchado, pues vayan ahora mismo. Ya, ahorita quiten este y pongan el otro. Sí, sí, porque vienen preguntas de esos. Sí, sí, hay quiz al final. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales que son... Arroba Platícame Esta en Twitter y arroba Platícame.Esta en Instagram. También pueden escucharnos desde YouTube como Platícame Esta y recuerden dejar su like y suscribirse. Aunque no nos escuchen, nada más dicen el like. Sí, nada más suscríbanse y ya. Para poder monetizar. Algún día, algún día llegar a eso. Bueno, y en el episodio de hoy les vamos a hablar sobre algo muy interesante. Les vamos a platicar. Esta. Sobre el envejecimiento. La Wikipedia define el envejecimiento como un conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos. El buen tiempo. Es tu amigo y tu enemigo. El tiempo lo cura todo. Lo cura todo. Pero también te mata. Yo creo que así te cura, ¿no? Así como ya. Deja de sufrir. Muere. Te pone la almohada en la cabeza. Así es. Es momento. Así es. Esto supone una disminución de la capacidad de adaptación en los órganos, aparatos y sistemas. Así como la capacidad de respuesta de los agentes lesivos que inciden en el individuo. ¿Qué es lesivos? Te hacen daño. Ok. Hay gentes dañinos. Ok. Como el sol y todo. Y el tiempo. Y el tiempo. Y tus relaciones tóxicas y no tóxicas. Todo te hace daño. Según la OMS de 2015, la esperanza de vida al nacer ha aumentado 20 años desde 1950 y actualmente llega a los 66 años. Se prevé que para el 2050 haya aumentado 10 años más. Así es. Bueno. Y luego está el envejecimiento acelerado. Hay ciertos... ¿Qué son? Como enfermedades o situaciones biológicas. Ajá. Sí que hacen que envejezcas más rápido. Por ejemplo, el síndrome de Hutchinson, Guilford, 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 el síndrome de Werner y el síndrome de Down. Yo no sabía. Sí. Así es. Bueno, estas personas están enfermas. Lo que pasa es que su sistema inmunológico es más sensible y todo esto hace que tengan problemas en la piel, ¿no? Entonces no importa cuánto bloqueador te pongas, la luz te hace daño y todo esto te da. Los agentes lesivos. Los agentes lesivos actúan más. Eres más sensible, ¿no? O sea, no se trata tampoco de discriminar a nadie, pero sí hay que tratarlos con mucho más cuidado. También existen otros tipos de trastornos que hacen que el envejecimiento se acelere, como los trastornos glandulares o endócrinos. Las personas con VIH también sufren mucho esto. El alcoholismo. La gente que es oficialmente alcohólica, ¿no? Porque te hayas puesto una borrachera ayer, este... Hoy ya van a ser más viejo. O sea, no necesitas... Bueno, pues... Es necesario. El requisito es que seas alcohólico oficial y la exposición a radicales libres, la contaminación, la exposición repetida a luz UV, entre otras cosas. Muchos factores son los que nos afectan. Hay diferentes modelos que se utilizan para explicar las bases moleculares del envejecimiento, que son los mecanismos moleculares. Estos incluyen el estrés oxidativo, el daño del ADN, la regulación del microRNA, la acumulación de productos finales de la glicación, la mutación genética, la inflamación, entre otras. O sea, si usted no sabe sobre ciencia, tranquilo, todo va a estar bien. No voy a explicar nada de esto como en general. O sea, solamente los estoy mencionando para la gente que sí sabe sobre ciencia. Entonces, diga, ah, sí, sí, yo eso lo vi en la escuela. Eso yo lo vi en la universidad. Porque Daniela estaba emocionadísima de, ya entendí, regresenme a la escuela. Sí, yo llevé una clase que se llama biología molecular y me acuerdo que no entendí nada. O sea, no sé cómo pasé, no sé cómo me dio mi título. Ajá, no, no tengo idea. Uy, te lo van a quitar. De cómo llegué hasta la titulación, pero lo logré. Y cuando propuse este tema, fue mi propuesta, dijo que es momento de aprender de qué se trata esto. Y creo que lo logré. Vamos a ver si es cierto. Si me lo puedes explicar y yo entiendo, entonces sí entendiste. Y, aparte, todas estas son teorías. En realidad, no sabemos qué pasa. Como los científicos realmente solo pueden hacer un experimento y decir, pues yo creo que es esto. Y yo creo que esto afectó de esta forma. Entonces, en realidad, no sabemos. Ni los científicos saben qué es lo que pasa, ¿no? Tendría que bajar Jesus a decirnos sí, sí, así es. Sí, yo creo que si Dios baja, les diría que sí a todos y se regresa, ¿no? Es como que, ay, a ver, háganle como quieran. Muy bien. Otra de estas teorías es lo de la senescencia celular. Esto yo lo vi en mi clase de biología y si usted sabe ciencia, seguramente también lo vio. Esto se trata sobre la detención permanente e irreversible de la proliferación celular. ¿Ok? Recuerden que las células se dividen constantemente desde el momento en el que nos engendramos. Y siempre hay una división celular. Es algo que es inevitable. Es parte de la teoría de la biología celular. Ok. Entonces, cuando una célula detiene, o sea, deja de crecer, deja de dividirse, es lo que es la senescencia. Ok. No se muere porque la muerte celular es algo que es la apoptosis. Esa es la muerte celular. No es eso. Es senescencia de que creces, te quedas en un estado y... Está parada en el tiempo. Está parada, pero no está muerta, sigue funcionando. Entonces, aquí ocurre como respuesta a las tensiones biológicas y ambientales, como todo, creo que todo. Es la excusa, ¿no? De que, ¡ay! Fue el estrés. Es que le dio mucho el sol. Ya. Incluyendo la disfunción de los telómeros, de los cromosomas tranquilos. Ahorita les explico qué es esto. Esta fue descrita por primera vez en 1961 por Hayflick y se ha vuelto foco de las compañías de biotecnología malvadas que lo utilizan para mejorar, entre comillas, una variedad de condiciones humanas. Ya, igual. Sí, sí. Aquí tengo un dibujito que le voy a explicar a la Trini y lo voy a compartir también, en donde una célula normal pasa por un proceso de estrés o daño o lo que sea y se hace una célula senescente. Ahí ves la célula normal contra la célula senescente. Sí, se arruga. Se arruga. Sí, claro. Entonces, aquí es lo que digo de la tensión del crecimiento celular. Se utiliza como propósito evolutivo de protección al individuo de desarrollo y crecimiento de cánceres. Estas compañías biotecnólogas malvadas lo utilizan como terapia. Es una propuesta, ¿no? De terapia contra el cáncer, pero es una espada de doble filo, ya que ocurre de forma intencional en las células tumorales. O sea, una célula es tumoral, entonces le aplica la senescencia, entonces deja de crecer, ¿no? No la matas por completo, no ocurre la apoptosis, pero la detienes. Le aplicas la senescencia. Esto puede ser inducida de forma no intencional en células no tumorales. Y esto provoca inflamación, tumores secundarios y recaída de cáncer. Sí, porque te voy a decir, según yo, hasta donde alcance a entender, el cáncer es esta célula que no se quiere morir, ¿no? Ajá, son células modificadas que están en mal estado. O sea, células podridas, no estoy exagerando, no es así. Entonces estas células se van replicando y replicando y te invaden y te causan el daño a diferentes órganos. Es la manzana podrida de la canasta. Sí, es como cuando una manzana, es una forma de ilustrarlo, cuando una manzana o una fruta se aboya y le sale un moretón. Y se va haciendo negra y luego le van saliendo hongos y va infectando a toda la, a toda la, el fruto. Sí. Ok, hasta aquí vamos bien. Yes, sí. Sí, sí estoy entendiendo, entonces. Esto puede prevenir la aparición de tumores al inhibir la proliferación de células lesionadas, como lo expliqué. Y existe lo que es el SASP, que es el fenotipo secretor asociado a la senesencia. Es el SASP por las siglas en inglés. Y este fenotipo secretor lo que hace es que la célula, como mencioné, sigue viva y entonces está funcionando, está produciendo lo que sea que produzcan las células. Y al momento de producirlo, pero como sigues vivo, te empiezas a inflamar. Porque hay más. Porque hay mucho y entonces lo estás acumulando y eso es lo que causa la tumoración en las células inocentes. ¿Entiendes? Deja que cuaje. Esto también va relacionado con el acortamiento de telómeros. Recordemos otra vez un poquito más que en cada ciclo celular, cuando la célula no está en senesencia. Entonces nos regresamos un poco más. La célula está normal, se está dividiendo y en cada división celular están los cromosomas. ¿Lo recordamos? Ahí tengo un dibujito. Sí, gracias. Ahí está el cromosoma y el cromosoma está lleno de ADN. Y tiene los telómeros. Los telómeros son esas puntitas, ¿los ves que están marcadas en amarillo? Esos son los telómeros. Y en los telómeros el código de ADN que tienen ahí solamente es como para proteger la información importante, que es la que está dentro del cromosoma. O sea, das de cuenta que el telómero es esta... ¿Ubicas los carritos chocones? Ajá. ¿Ves que tienen como una doña o algo así alrededor que los protege? Es decir, que los telómeros son esos. Los telómeros están ahí, son información, son proteínas que están para proteger la información importante, que es la que está en el resto del cromosoma. Ok, muy bien. ¡Ya! ¿Lo estamos bien? Sí. Bueno, entonces con cada replicación de división celular y replicación del ADN, estos se van haciendo más cortos. O sea, desde que naces se van recortando y recortando, entonces cada vez tienden a ser más pequeños. Entonces, cuando se hacen más pequeños, ¿qué estás afectando después? Lo que está adentro del cromosoma. Porque ya no hay que lo proteger. Ajá, porque se va perdiendo esa protección. ¿Y por eso envejecemos? Y por eso, eso pasa con el envejecimiento, y por eso nos dan más enfermedades cuando vamos envejeciendo. Ok. Ok, entonces tenemos a la gran telomerasa, que es esta enzima que mantiene la longitud del telómero. O sea, al mismo tiempo, nuestro cuerpo sabe protegerse, entre comillas, ¿no? Pero, les digo, como vamos envejeciendo, van pasando la vida, estas telomerasas van perdiendo como fuerza, y pues no hacen muy bien lo que tienen que hacer, ¿no? No podemos exigirles muchas, muchas cosas. Pero las células cancerígenas expresan mucha telomerasa, pero es cáncer, ¿no? Entonces, lo que no quieres es expresar esas células que están infectadas. Trini, ¿estás bien? Sí, 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 porque, o sea, ahora puedo entender un poquito mejor qué es lo que se estudia del cáncer, o sea, porque para mí es como, pues, quítalo, ¿no? Mucha miletirna. O sea, sí, pero también es como, no, pero también queremos cosas que están ahí para estas otras cosas, porque a fin de cuentas es esta célula que no se quiere ir, y está afectada, pero no se va. Y vivir para siempre requiere que las células no se vayan, ¿no? Sí, sí, sí. Cosas así. Qué loquísimo. Entonces, la mayoría de las células cancerígenas superan la senesencia. ¿Recuerdas que mencioné que la senesencia no era algo irreversible? O sea, era senescente y ahí se quedaba, pero una célula cancerígena sí puede superar la senesencia porque produce telomerasa. Dijiste que la célula cancerígena puede superar la senescencia. La senescencia es como ponerla en pausa. Y la supera precisamente porque tiene telomerasa. Porque produce telomerasa. Ok. ¿Y cómo hace eso? O sea, la telomerasa, ¿cómo ayuda a qué? No sé. ¿Cómo ayuda a qué? ¿Cómo ayuda a que salga de la senescencia? No, la telomerasa, porque guardate que la senescencia es por el acortamiento, o sea, una de las causas de senescencia es por el acortamiento de los telómeros. Entonces, al tener telomerasa, proteges los telómeros y sales de la senescencia. Te superas. Y es, se supera a sí misma. Ajá. Y otra cosa es que no se sabe exactamente la forma directa en la que afecta, pero la evidencia demuestra que afecta. O sea, el acortamiento de los telómeros. No sabemos bien. Hasta antes, hace muchos años, decían que eso era ADN basura, era trash DNA. Y con los años, con la investigación y todo eso, se ha puesto como en evidencia de que no es ADN basura, sino sirve para algo. Entonces, ¿sirve para qué? Pues para proteger los telómeros. O sea, ese ADN repetido que sirve para eso. Otras patologías que afectan al acortamiento de los telómeros son cosas como el estrés, la contaminación, los rayos UV, el alcoholismo, la deficiencia del hígado y el VIH. O sea, lo mismo del principio, al parecer. El tiempo. Culpen al alcohol, ¿verdad? Sí, claro. Culpen al sol. Al vacacho. Sí. A pistear en la playa. Sí. Bueno, esto fue el lado científico. Fue lo más pesado que hay hoy. Ya pasó lo feo. Ahorita vamos a otro tipo de información. Algo más sublime. O tal vez no. Sí, porque Daniela me pasó este artículo que se llama Aging in Art Beyond Stereotypes. Sí. O sea, como el... Más allá de los estereotipos. Así es. Cómo los artistas expresan el envejecimiento en sus obras de arte y qué significan y qué es lo que están tratando de decir al respecto, ¿no? La verdad es que el artículo está muy bueno. Si lo quieren leer, ahí se los pasamos. Y lo que encuentran es que las representaciones artísticas equilibran las experiencias negativas del envejecimiento con las fuerzas del desarrollo y crecimiento interior y social. O sea, balancean muy bien como los aspectos negativos de deterioro y todo eso con las cosas positivas y terminan viéndolo como una etapa valiosa y constructiva. No bonito, no feo. Simplemente es valioso y constructivo. O sea, hay algo de valor ahí, ¿no? Este, entonces, ellos... Creo que es ella. Elles. Elles, ajá. Lo aborda desde tres puntos de vista. Desde las imágenes del envejecimiento, que es cómo lo muestran, el envejecimiento, sobre la influencia social y el poder, y sobre la sexualidad. Entonces, las imágenes del envejecimiento tienen dos lados. Bueno, tienen muchos lados. Pero, por ejemplo, los elementos negativos que se ven normalmente son cosas que enfatizan los cambios físicos como el de anterior o también incluye privaciones sociales y psicológicas degenerativas, terminales y decrecientes. O sea, pintan a los ancianos extremadamente arrugados o que ya no pueden moverse o que literalmente están en la huila, así de que no se pueden concentrar y tienen la mirada perdida. Este, así los muestran. Es de este lado negativo. Y tengo este ejemplo que me gustó un chorro. Está grotesco. Se llama Into the World There Came a Soul Called Ida. Y lo pintó Iván Albright en 1929. Aquí lo tengo. Ida. O Aida. Aida, ajá. Y la pinta es una mujer sublime. Sí, viéndose en el espejo. Como en un espejo de mano. Maquillándose y todo, pero se puede ver que sería como celulitis. Sí, o sea, el cuerpo. Sí, es lo que voy a explicar más adelante. Ajá, la piel más flojita. Sí, más aguanguita. Le queda grande. Le queda grande el traje. Sí. Y se ve en su expresión como este, como un poco de tristeza, como de que no logro verme como quiero. Ajá, como quiero, abatida. Y la verdad es que la imagen es muy oscura. Literalmente es oscura. Es oscura, sí. Este, luego están los elementos positivos, donde ellos enfatizan la belleza física del envejecimiento y hacen énfasis en el drama visual de estas personas, porque tienen interés por los rostros, las expresiones y los gestos. Lo que veíamos en el renacimiento de cómo se empezaron a fijar más en los rostros. Sí, sí, sí. Bueno, con los ancianos es todavía más marcado, porque se les marcan más las expresiones. Ajá, sí, porque ya tienes, literalmente ya tienes la rueda marcada de cómo es las líneas de expresión. No te acuerdas en el barroco, ¿no? Que también, incluso más que en el renacimiento, están marcadas las emociones de enojo y cosas así. Ajá, entonces, como tienes marcadas esas líneas de expresión, literal, los ancianos se prestan mucho para evocar más sentimiento. Y tengo aquí este ejemplo, que se llama Retrato de la actriz María Yermo Lova. Lo pintó este Valentín Cerov en 1905, y hace este contraste de una belleza inusual y un aura de austeridad. Oh, es muy post-impresionismo o impresionismo. No sabría decirte por qué es 1905. Bueno, creo que sí, ha de ser por ahí, post. Justo, pero si te fijas, tiene presencia la señora y está derechita y como muy digna, o sea, como la dignidad del viejito, incluso como intimidante, ¿no? Sí, pero luego hacen este, ¿comparación? No, hacen esta observación de que el fondo es claro y ella está vestida de negro, entonces es como esto que esconde y que, o sea, como las manos muy cerradas y así. Entonces también hay cosas que ella no puede dejar ver porque es vieja, no sé si me explico. O sea, tiene que contenerse mucho. Sí. Este, y seguir mostrando como este poise. No sé si sepan que es poise. Un pose, ¿no? Sí, como porte. Ajá, como porte. Y luego tenemos las imágenes de brujería. Esto me gustó mucho. Lo podemos ver en los cuadros de Goya, sobre todo. En otros muchos más. Pero se pueden asociar con el escapismo de la vejez. Cuando las personas mayores participan en rituales o ritos para evitar enfrentar su terror y ansiedad sobre el envejecimiento y la mortalidad. Picasso hacía mucho eso. Tenía literalmente rituales, así de que... Es como Voldemort bebiendo sangre de unicórnio. Sí, sí, sí. No quiero envejecer. ¿Qué hago? Es también negación. Amigo, no puedes contra eso. No, no, no. Ríndete. Acéptalo como es, ¿no? Y bueno, les digo que lo podemos ver mucho en Goya porque él expresa exclusión, rechazo, injusticia y otras consecuencias del prejuicio hacia el envejecimiento. Y es muy bonito todo esto como que exploran porque a fin de cuentas son los artistas pintando sobre ellos mismos también. O sea, Goya vivió ese rechazo, esas injusticias. Conforme iba creciendo, él también sufrió deterioro de su cuerpo, ya no podía escuchar bien, ya no se podía mover muy bien. Entonces, él expresaba ese resentimiento a estar viejo, ¿no? Y les pongo aquí el aquelarre, o el gran cabrón de Goya, que lo pintó en 1821 a 1823. Y ahí explora temas de violencia, intimidación, envejecimiento y muerte. Y literalmente es el diablo. No es el diablo, es un... Sí, es el diablo. Es un cabrito. El cabrón. Este, es el diablo y es como te acechan, ¿no? Y todo este miedo y esta angustia, pues lo podemos ver. Y este es parte de sus black paintings, de las que ya habíamos hablado anteriormente. Eh, está chido. Está muy padre. Está, sí, como en... Horizontal. Ajá. Como en landscape, no sé, como... Sí, horizontal. Ajá. Está chido. Este, y otro de Goya es Saturno devorando a su hijo, también tiene que ver con la vejez. Porque explica que al aferrarse al niño como un compañero o como un cuidador, el padre termina absorbiendo la vida del hijo. ¡Wow! Y por eso los hijos abandonan a los viejos. ¡No! O sea, están como los dos lados, ¿no? Sí. Y bueno, no puedes abandonar a tus papás, pero si te quedas con ellos también absorben tu vida, porque requieren mucha atención. Y bueno, la representación artística busca expresar cómo una persona mayor puede continuar sus actividades anteriores, tanto buenas como malas, o sea, ser un artista, o ser un chamán, o lo que sea, pero que la vejez y la larga experiencia de vida no necesariamente te hacen una buena persona. Ah, claro que no. Bueno, esas son las imágenes que podemos ver en general. Obviamente hay un montón más. Luego está la influencia social y el poder. En general, se les atribuye la sabiduría. Es considerada como su rasgo especial. Siempre vemos como a Gandalf el gris o Gandalf el blanco. Estos personajes que vemos normalmente transmiten sabiduría enseñando, aconsejando, consultando o mediante un ritual de paso. Sí, siempre está la abuelita sabia, el abuelo sabio. La abuela sauce en Pocahontas. Sí. Hay muchas referencias. Dejamos que pase la basura. Yo creo que sí. Me acordé del de Amistad. No está bien, pasó lo mismo. A veces se muestran en desgracia exponiendo su debilidad o defectos o en declive mental y físico revelando la vulnerabilidad. O sea, de que ya les tornó la tacha, ¿no? Este, locos de poder o lo que sea. Y de hecho, pongo aquí uno que ya habíamos visto, que es el estudio a partir del retrato del Papa Inocencio X de Velázquez, que lo brinda a Francis Bacon. ¿Se acuerdas? Sí. Ajá. Que está así todo... Sí, sí, sí. Esa es una representación de alguien que está deteriorado, que precisamente también porque está en una posición de poder y está viejo, se pudrió, ¿no? Imagínate cuántos años, bueno, no sé, ¿verdad? ¿Cuántos años llevas en el poder? Que es como que, vamos a corromper. Sí, o sea, sí, de por así dicen, no sé, yo no tengo... No tengo que estar ahí. No tengo que estar ahí, que el poder corrompe. Imagínate después de, no sé, 20, 30 años sentado en el trono. Sí, sí, sí. Se te chisquea, ve la reina, no suelta. Este... No suelta. No suelta, güey. Se va a morir primero el hijo. Ok. Y bueno, eso es como, en general, las posiciones de poder podemos tener reyes, princesas, shamanas o cosas así, y se atribuye influencia y poder en situaciones sociales, familiares y privadas, principalmente a mujeres mayores. Yes. A las matriarcas, ¿no? Y aquí tengo un ejemplo que se llama Old Woman and Boy with Candles. Sí, me lo enseñaste. Está muy bonito. Es muy bonito porque realmente expresa ese, tengo conocimiento, tengo esta iluminación y se la voy a pasar a las siguientes generaciones, ¿sabes? Es muy bonito. Luego tengo otro más que se llama Two Gossips. Dos viejillas chismosas. Sí, dos viejitas chismosas. Lo pinta este Adrián Van Ostade en 1610 y él, o sea, hacen la explicación del cuadro de cómo están cuchicheando, pero precisamente hay poder ahí de lo que hablábamos, del poder de la platicadita. Del poder del chisme, el chisme tiene mucho poder. Sí, sí, sí. Luego les platicamos esa. Sí, como son matriarcas, pues ellas están compartiendo conocimiento y entonces al fondo se ve el pueblo y es como ellas más grandes y el pueblo al fondo porque ellas controla, por así decirlo, la información. La información, la información, literal. Y luego, desde el lado de la sexualidad, los artistas lo exploran expresando un tierno afecto y un íntimo compartir de compañerismo en la vida. Tenemos el Log About de Helen Redman. A mí me encanta. Este lo pintó en el 2010. Es una artista contemporánea. Trini quiere ser ella de grande. Sí, yo quiero ser ella de grande. Es que se ve todo tierno. Porque ellas son una serie donde se pintan como tortugas y dice que es que ella tuvo un periodo mucho de introspección y como de meterse hacia adentro y que por eso, y que luego cuando su esposo se retiró, él también tuvo una época de tortuga, o sea, de que se retrajo, pero entonces se picaban mutuamente así como, hey, necesitas salir y así. Y es precisamente. Y le entraron a la ayahuasca. Seguramente. Pero es precisamente este compartir de intimidad, ¿no? De estamos pasando por las mismas cosas, los dos somos viejos. Sí, creo que eso es como lo bonito, o no, yo lo romantizo, de esta forma de envejecer con alguien, ¿no? O sea, no tiene que ser tu pareja, pueden ser tu grupo de amigos cercanos o tu familia, o sea, pero es esta intimidad, no tanto sexualidad, sino intimidad de compartir, crecer con la gente, sí. Entonces, que está muy tierno, ¿no? Muy bonito. Es muy bonito, sí. Y bueno, en conclusiones de este artículo, se dan cuenta de que las experiencias del envejecimiento crean el drama humano que desafía al artista a explorar la vejez. O sea, a fin de cuentas, si hablamos de vejez, estamos hablando específicamente de viejitos, o sea, tercera edad. No hablamos de todo lo que tuvimos que pasar para llegar a la jefe. Pero es eso, o sea, envejecer es eso. Desde que naces hasta que te mueres estás envejeciendo. Y por eso estás contando las mismas historias siempre. Por eso siempre hemos contado las mismas historias en el arte. Y seguimos contándolas. Ajá, y las seguiremos contando. Y cuéntame esta. Ah, sí. Y el explorar, imaginar y anticipar la vejez puede ser menos común. O sea, se dieron cuenta de todos los cuadros que analizaron realmente había, entre comillas, foco sobre los viejos. Hay mucho como apreciación a la juventud. Y vemos como, ahorita que estoy leyendo este libro de la belleza. Sí. Entonces como que toda la belleza es joven. Creo que por eso se me ocurrió este tema. Porque me quedé, ¿qué pasó con los viejos? O sea, digo, a mí no me gustan. Pero algún día llegaría ahí. Quiero como ver que es bonito también. Y ellos dicen que al rechazar la vejez nos estamos bloqueando el proceso de poder visualizar el yo del futuro. O sea, porque a fin de cuentas, lo que decíamos, tienen sabiduría, han estado tantos y más años en el poder. O sea, ellos ya vivieron, tienen sus experiencias y son valiosas. Buenas y malas. Podemos aprender de ellas. No estamos acostumbrados a proyectarnos como gente vieja. No, para nada. Ok, entonces en este momento tomaremos una pequeña pausa. Pueden pensar sobre su vejez, pueden ver a sus padres y decir, sí o no, ojalá o no. Sí, porque también, o sea, pueden voltear a ver y decir, oye, ¿sabes qué? Mi mamá es prediabética. Oye, ¿sabes qué? Mi papá tiene este problema de que no sé qué. Como te ve, como los ves, te verás. Entonces tú dices, el estilo de vida que estoy llevando ahorita, ¿me ayuda a llegar a viejo? ¿Quiero llegar a viejo? Entonces tomen agüita, vayan al baño. Coman avena. Parpadeen. Y nosotros regresamos con más. Regresamos. Ahora les voy a hablar de esta artista que mencioné que quiero ser como ella. Quiero ser ella ahorita. Sí. Quiero envejecer. Abrir los ojos y ser ella. Sí. Ay, es que se ve bien feliz. Siento que vive una vida muy plena. Y es esta Helen Redman. Ella es una artista humanista que aborda temas como el embarazo, la maternidad, la menopausia, la pérdida y el renacimiento. Su trabajo... Muy femenina, ¿no? Muy... Sí, dice. Su trabajo explora un arco holístico de creatividad, envejecimiento y feminismo. Y está bien interesante su historia porque ella, mientras estaba embarazada, ya tenía una hija nacida y se murió su hija. ¿La nacida? La nacida, ajá. Mientras tenía, estaba por parir a su otra hija. Entonces, todo este shock, ¿no? De... Trauma. Nacía un trauma. Y ella aborda eso, ¿no? De cómo estoy creando vida, pero la vida que tenía ya aquí afuera se me escapó de las manos. O sea, ha de estar loquísimo pasar por algo así. Y por eso todo es muy desde el lado femenino. O sea, ella es mujer, a fin de cuentas. ¿De qué otra forma podría verlo? ¿No? Entonces, su trabajo sirve como catalizador para que otros exploren los temas que ella plantea. Y para que las mujeres se comuniquen sus conocimientos. Lo que decíamos de que las mujeres sabias y así. Sí. Este, es lo mismo. Ella trata de hacer eso. Porque hace muchas colaboraciones y busca mentoras. Oye, ella dice así como, yo sé que no sé. Entonces, voy y busco gente más vieja que yo. Como nosotras. Así es. Y ella tiene estos talleres que se llaman Creativity and Aging. O sea, creatividad y envejecimiento. Sí. Y los utilizan, utilizan el arte para fomentar la creatividad personal, suscitar narrativas diversas y reformular el envejecimiento. O sea, le ayuda a las personas a que resignifiquen todos estos traumas, ¿no? Acepten que, ay, para allá vamos. Ajá. Para allá vamos todos. Y que no es malo. Simplemente es un fact. Algo que va a pasar. Y ya, ¿no? Este, ella dice que su trayectoria artística es una de observación y acción. Creo que todos los artistas son así, de mucha observación, ¿no? Tienes que poner atención. Por ejemplo, ella pone mucha atención a las líneas del cuerpo, a las arrugas, a los colores traslúcidos. Y lo puedes ver en su arte. Ok. Ella explora temas de identidad personal. Porque dice que cada día ella se crea a sí misma y encuentra un lugar en su cuerpo. Creo que, ahorita me está dando esta chequeta mental de como artistas, o por lo poco que sé de los artistas, normalmente ven así al pasado. O sea, pintan sobre su pasado o sobre su futuro. Pero casi nunca pintan sobre su presente. Y ella en esta etapa de su vida está pintando sobre lo que está viviendo. Sí, sí. Ella siempre ha pintado sobre lo que está viviendo. Y creo que, más allá de que sea cosa de artistas, creo que es cosa de humanos, no estar presentes. Sí, sí. Ajá, exacto, sí. O vivimos con la ansiedad del futuro o la depresión del pasado, de cosas que ya pasaron. No queremos aceptar nuestro presente, como en Kung Fu Panda. Así es. Buena referencia. Y esto me gustó mucho de encontrando un lugar en tu cuerpo, porque no es exclusivo de los viejos. Creo que es más marcado cuando estás viejo y como que te desconoces frente al espejo. Pero ¿cuántas veces no nos hemos sentido extraños viéndonos al espejo? Ay, sí. ¿Quién es esa persona? Sí. De que te disocias poquito, ¿no? Bastante. Sí me ha pasado. Es un shock. Y también toca temas sobre los ciclos de vida. Lo que te digo, el embarazo, la maternidad, la mera pausa y así. Sí, porque ella vio el poder de los artistas trayendo vida nueva. O sea, ella se ve a sí misma como una artista al parir. Creando vida, ¿no? Es como lo de naturaleza muerta. Sí, así es. Entonces, se me hace muy romántico y muy, ¿cómo se dice? Como acogedor la forma en la que está viendo la vida y la vejez esta artista. Y ella le atribuye estos poderes curativos al arte. Tiene dos... Bueno, tiene un chorro. La verdad, tiene mil años pintando. Pero tiene dos exposiciones que les voy a decir que chequen. Que eran 30, 40 años pintando o algo así. Sí, más o menos. Ella tiene ahorita 80 años. Tiene una, ¿cómo se dice? Una serie que se llama Beauty of Old. Donde adentro tiene otras dos series que se llama Hands and Leaves. De ahí no pude sacar imágenes porque no... Están protegidas. Sí, están protegidas, pero les toman screenshot. No. Sí, es que está muy bonito. Mira, esta es una de Hands and Leaves. Se llama AIM. Y lo que hace es que usa naturaleza, literal. Esto es madera. Y usa las vetas de la madera para ejemplificar las grietas de la vejez. Es muy hueviz a vis. Sí, mi mamá hueve. Súper mamá. Luego tiene unas muy bonitas. Esas sí no las pude ni siquiera porque era muy chiquito. No le pude tomar escuchito. Donde están unas manos súper viejitas. Y luego está una hoja arrugadita. Y son iguales. Sí. Y es que... ¡Oh, qué bello! Es muy, muy guabi-sabi. Claro. Este... Entonces, chéquensela. Tiene ahí su página ahí, si las puedes ver. Y ella hace este contraste de cómo nos hace falta textura. En nuestras vidas. Sí. Esa es una serie. Y la otra es la serie de las tortugas, la que te enseñé ahorita. Sí. También están bien bonitas. Tiene una que también me gusta mucho, que es ella. Este... Recuerda que las tortugas viven muchísimo y son muy sabias, ¿no? Está también esta parte de la fisionomía animal en donde haces una tortuga humana o humanizas las tortugas en las caricaturas o así. Y normalmente son personajes muy sabios. Como en Kung Fu Panda. Como en Kung Fu Panda. Porque han vivido mucho. Entonces, eso les da sabiduría y experiencia y tiene mucho que ver con esto. Y está bello. Sí. Y viene como con estos momentos de introspección porque tienen su caparazón, pero también son muy suaves y frágiles. Y se ven lentos, pero son muy veloces. O sea... Está increíble. ¡Qué prisa han de tener! ¿A dónde van? El espacio que llevo prisa. Exacto. Entonces, chéquense a esta artista, esta Helen Redman. Muy buena, muy bonito. Y se ve que es una persona que es feliz. Sí. De verdad. Ella... Salúdenla. Sí, de que... ¿Cómo se dice? Cuando de que descubres como el... Está iluminada. Ándale, está iluminada. Se siente así. Luego, les tengo a Cilia Elworth. Elworthy. Ella es una activista antiguerra. Ella fue nominada tres veces al premio Nobel de la Paz. Al parecer no se lo ganó, pero la nominación está ahí en la septu. No, cualquiera. Y ella tiene un TED Talk que se llama Atrévete a preguntarte por qué tenemos tanto miedo a envejecer. Ella lo... Pregúntensela. Pues, yo sí me pregunté que por qué tienes tanto miedo. Al menos para mí fue no haber hecho suficiente. Ok. O sea, se me acabó el tiempo y no hice. Ok. Ella se da cuenta de que la gente tiene miedo a ser invisible, porque realmente en el lado occidental ignoramos mucho a los viejitos. Así es. Que tenemos una obsesión con vernos jóvenes que es traducido a miedo a morir. O sea, este de no, 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 yo no tengo ganas. Es, no eres viejo, entonces no estás envejeciendo, entonces no vas a morir. Y los malvados biotecnólogos están aportando eso. Y también el capitalismo vendiéndonos miles de cosas, ¿no? Este, y hace esta observación del occidental versus lo oriental, en donde el oriental tiene otra relación muy diferente con la muerte, que creo que está digna de abarcarse en un tema completo. Sí, sí, sí. Como mexicanos siendo occidentales, tenemos todas estas tradiciones de aceptar la muerte y no sé qué, pero al mismo tiempo estamos influenciados por Estados Unidos, en donde hay necesario verte joven y vivir por siempre. Y la vida plástica, ¿no? Sí, ajá. Entonces estamos en este shock, en esta frontera de, ¿qué hago? Sí, está muy curioso porque, según yo, desde mi ignorancia. Desde su burbuja, según yo, más al sur, se respeta un poco más a los ancianos. También, según yo, pero es porque vivimos acá, ¿no? Sí, quién sabe. Pero en el norte, no. En el norte, no. No, oh. Y bueno, ella aborda eso y les hace esta pregunta al público de, ¿realmente es porque tienen miedo a tener un vacío interior? ¿Por eso están tan obsesionados con la imagen exterior? Porque como no tienen nada adentro, compensan con lo de afuera. Si realmente tuviéramos algo que aportar desde adentro, la imagen sale sobrando. Y entonces ella dice que hay que estar agradecido con lo que es. Claro, o sea, tal cual. Agradecido, ganando como siempre. Ajá. Entonces, cuando empiezas a ser agradecido con tu presencia, con lo que eres en ese momento, empiezas a tener un sentido de ti mismo, te empiezas a conocer, y entonces reconoces tu sabiduría y tu utilidad. ¡Oh! Porque el mundo, a fin de cuentas, percibe energía. O sea, tú podrás estar muy joven, pero si estás deprimido y te sientes mal contigo mismo, y traes un montón de negatividad adentro, te ves mal. No, aparte, como les expliqué, eso trae situaciones de estrés. Entonces, envejeces. Envejeces, ajá. Visiblemente, y no solamente molecularmente, también... Tu aura también envejeces. Afecta en tu apariencia. Y sí, vas envejeciendo. Y esto de la sabiduría y la utilidad, lo que hablábamos de que los ancianos son sabios, ella dice que si todos los ancianos del mundo se juntaran, tendrían muchas respuestas para los problemas de ahorita, porque tendrían muchas perspectivas sobre a lo largo del tiempo. Pero, a pesar de que, siento que a pesar de que ahorita tienen como esta oportunidad de conectarse y la globalización y todo esto, pues no estamos interesados, ¿no? Como jóvenes. Como puro TikTok. Ahorita tengo 30 años, entonces como jóvenes no estamos interesados en eso. Y podemos verlo incluso con las estadísticas del podcast, en donde la gente joven no nos escucha. ¡No, no nos escucha! ¡What the fuck! O sea, literalmente, ¿de qué edad? ¿De 17 años? De nuestra edad. Ajá, de 17 años no nos escuchan nada. Cero, así que cero personas. Así que, ¿por? De ahí para adelante, sí, nos escucha mucha gente. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, y ella habla del miedo al dolor y la soledad. Es algo como muy latente en todos los ancianos. Y por eso no queremos envejecer, porque envejecer duele. Se mueren tus amigos y estás solito. Bueno, te sientes solo. Sí, te sientes solo y... Exacto, te sientes solo. Puedes estar acompañado, pero igual la soledad viene desde adentro. Entonces ella habla mucho del amor propio, la gratitud, la meditación y la naturaleza. Es muy importante estar en contacto con la naturaleza. Sí, lean un poco, no voy a hablar de eso, pero lean algo sobre terapia hortícola. Entonces ayuda mucho a estar en contacto con la naturaleza y bla, bla, bla. Y ella, bueno, es una activista antiguerra. Entonces dice, bueno, ya cuando estás viejo... ¿Estás viviente como tú? Ah, claro. Este, dice, eres demasiado frágil para ser arrestada. Entonces, como que entre comillas te respetan desde ese punto de vista. Entre comillas. Entre comillas, sí, porque luego también hay mucha brutalidad. Sabemos que hay violencia. Ajá. Pero dice, go for it. Hagan esa cosa que quieren defender. Vayan y defiendan esos ideales. No tienes ya nada que perder. Sí, siento que... Sí, ¿verdad? Yo creo que sientes que no tienes nada que perder. Es como que yo ya viví eso, chamaco pendejo. Es como que yo ya viví... Yo pasé ya esas etapas, entonces sientes que no tienes nada que perder. Pero igual puedes hacerlo desde chavito. Claro, sí, o sea, ella no le está hablando solamente a los viejos. Está diciendo como, mira, no tienes que esperarte a estar viejo para hacer estas cosas. Pero cuando estás viejo, es más común reflexionar sobre estas cosas. Ajá, como que eres más consciente. Ajá. Y bueno, luego tenemos a Daniel Levitin. Él es un psicólogo cognitivo, neurocientífico, escritor, músico y productor de discos estadounidense y canadiense. Uy, es un artista científico. Así es. Y él, bueno, está promocionando su libro, pero... No lo compré. No, no lo compré, escúchenme a mí. Y él da las claves para envejecer bien. Dice que los ancianos tienden a hacer el mejor trabajo de sus carreras cuando ya están grandes. Porque pues tienen toda la experiencia del mundo. Luego también, cuando eres viejo, eres mejor en el reconocimiento de patrones. Esto pues sí podría llevar a que sea más difícil cambiar de punto de vista, pero no es imposible. O sea, la gente puede decirte, puede leerte como... Da un ejemplo de un neurocirujano que está leyendo como los... ¿Los signos? MRIs. Ah, resonancias. Las resonancias. Y dice, una persona de 75 años más fácilmente puede identificar la variable. Sí, tienes más experiencia. Y es eso. También los que hacen sushi, o sea, mientras ves que empiezas tradicionalmente lavando el arroz y luego vas pasando y tienes que lavar el arroz no sé cuántos años hasta que puedas... O sea, el ritual de paso. Ajá, hasta que puedas ser un maestro sushi. Ajá. Entonces igual, mientras más grande eres, más experiencia tienes y mejor te queda el sushi. Ajá. Él entrevista al Dalai Lama y le pregunta que cuál cree que es la clave de envejecer bien. Y él contesta que es porque es un monje budista. Ajá. O sea, quiere decir... ¿Qué no estás viendo? ¿Qué no estás viendo, güey? ¿Qué tipo de pregunta? Y dice, un chamaco pendejo. Este, porque él dice que el cuerpo, la palabra y la mente los tiene dedicados al bienestar de los demás. Y fíjate que esta señora, la Cilia Eliward, eso es de lo que habla, que cuando le preguntan a las personas en su lecho de muerte, así de que te hubiera gustado hacer, le hubiera gustado aportar más, hacer más por otros. La mayoría de las personas dicen eso. Ajá. Entonces realmente sí hay una conexión con la sociedad. Entonces estoy bien cagada que, al menos occidentalmente, recluyamos a los ancianos cuando realmente nos necesitan y nosotros también los necesitamos a ellos. Necesitamos de ellos, sí. Y bueno, esto de reconocer los patrones y así es... se hace más difícil el cambio de vista, por eso son un poco testadudos los ancianos. Sí, pero precisamente para envejecer bien, lo que necesitas es seguir desafiando tus modos convencionales de pensar. O sea, cambiar de rutinas. Es muy difícil, ¿no? O sea, yo creo que sí se puede, nunca lo he intentado, solamente hay que tener paciencia. Sí. Ah, bueno, hace una observación de que envejecer, pues es genético, es ambiental, como ayer nos dijo, pero que solo es una influencia. No eres tú, es la senestencia. Son tus células. O sea, sí, exacto. Eres más que tu vejez, eres más que tu edad y eres más que tu cuerpo, ¿no? Y hacen un estudio de 60 países donde les preguntan cuándo son felices, cuándo se sienten más felices y a los 82 años, en promedio, es cuando la gente es más feliz. ¡Yay! ¡Yay! Entonces, esperamos llegar ahí. Yo voy a cumplir 82 años. Ahora tengo 82 años. Sí, ahorita me siento feliz. Sí, sí, porque precisamente a esa edad te das cuenta de que ya superaste todas estas cosas que te estresaban. ¡Sí! Entonces, para qué, o sea, con esto, les digo, ¿por qué nos tenemos que esperar hasta los 82? Si la gente de 82 ya lo superó, pues nosotros también, tenemos herramientas, tenemos... Pero no tenemos la experiencia. No, maldito sea. Ok, ahora voy a hablar un poco sobre este órgano tan poderoso que es la piel. Como en las obras que nos presentó la Trini, podemos notar que es el... como es lo más notorio, ¿no? Es lo más evidente de qué significa de que ya envejeciste. Entonces, el envejecimiento de la piel es un fenómeno biológico inevitable, ¿ok? Me escucharon skin care, ¿quién sabe qué? O sea, es inevitable. Es de la vida humana y resulta de la disminución de la función celular molecular que ya mencioné o de la exposición acumulada de factores dañinos externos. Y también, yo voy a meter aquí a nuestro peor enemigo, que es la gravedad. Él sí que hace que te tropieces y que te veas súper chistoso cayendo. La gravedad es el culpable, aparte del tiempo. El coco es el culpable. La piel es el órgano más voluminoso del cuerpo y muestra señales obvias y visibles de envejecimiento a medida que una persona avanza por su maldito recorrido... Bendito recorrido. Bendito. Llamado vida. Y se caracteriza por la pérdida de elasticidad, la aparición de arrugas, líneas de expresión, la laxitud, que es que se pone flojita. No sean... no es albur, la piel se pone flojita. Y la aparición de textura rugosa. Algunos científicos proponen que la mayoría de los efectos son causados por factores extrínsecos, o sea, lo que hablo del sol, la contaminación. También sean conscientes de que no importa por más bloqueador que te pongas o por más que medites a lo largo del tiempo, tu exposición a estos factores se acumula y es más. Sí, por eso dices, es inevitable. Es inevitable, al menos que ibas en una cámara, una... Yo creo que una sí. ...súper protegida, ¿no? Te va a dar otra cosa. Sí. Y solo el 3% tienen antecedentes intrínsecos, o sea, más biológicos de enfermedades. La alimentación es un factor muy importante y, al parecer, por todo lo que leí, todas las dietas funcionan, o sea, pero el punto es que tengas una buena alimentación, ¿no? Como balanceado. Una alimentación balanceado, que tengas salud digestiva. Al parecer, está como lo del fasting, de que no comes como por 12 horas o algo así. El ayuno intermitente. Ajá, el ayuno intermitente, la dieta baja en calorías, los antioxidantes protegen el ADN telomérico y prácticamente cualquier dieta, o sea, no sé si alguien, si lo compraron, si compraron a la revista o algo así, pero las evidencias demuestran que todo funciona. Es que, yo creo que, es decir, no hay un alimento mágico que va a hacer que no envejezca. Sí, claro que no. Simplemente come bien. Come bien, ajá, o sea, échale ganas a lo que comes y no se va a ver tan evidente, ¿no? En tus arrugas y en tu piel, al menos no tan jóvenes. Y también está lo de la terapia de reemplazo de hormonas, o sea, el TRH. La gente, ¿sí lo sabes? Ok, cuando llegamos como mujeres a la menopausia, existe la terapia de reemplazo de hormonas en donde consumes estrógenos. Ok. Para evitar la menopausia, que también es otro tema del que no estoy de acuerdo que se haga esto, porque es luchar, ¿no? Contra eso y tu cuerpo. Contra la naturaleza. Entonces, tu cuerpo, tu cuerpo te dice, hey, necesitamos ya que aquí muera la producción de estrógeno, ya no quiero, ya estoy harta. Por algo está diseñado así, ¿no? Sí. El gran creador dijo que ahí hasta ahí ya. Que ahí muere. Y entonces esto se ha visto, hay evidencia de que favorece el cáncer. Favorece el... Pues es que estás yendo a encontrar la naturaleza. Estás yendo y eso es cáncer. También las chicas trans, los que son hombres biológicamente y tienden a esta terapia de reemplazamiento de hormonas, también consumen estrógenos. Y igual se ha visto que existen estos de cáncer, pero también no se ven tan viejitos. You're gonna die, pero te vas a ver muy bien muerto. Al parecer. El estrógeno es esta hormona de importancia cutánea, protectora contra los rayos UV y da elasticidad y suavidad. Por eso biológicamente las mujeres somos más suavecitas. Si han visto a un hombre y lo han tocado, normalmente está todo seco y se siente raro. Guácala. Guácala a los hombres. Guácala, qué rico. Y es por eso, ¿no? Porque les falta estrógeno. Entonces no es su culpa, pero sí es su culpa por ser hombres. Pero no tiene que ver con que... O sea, no se ponen crema, pero no tiene que ver por eso. Ajá, por eso está también este comentario muy machista o misógino de que, oh, tu piel... Cuando un hombre tiene la piel suave, al parecer, nunca me ha tocado, pero al parecer existen. Y que, oh, tienes las manos suaves como una lady, como una mujer. Sí, sí. También está el cáncer de piel, que hay evidencia de que hay poca probabilidad significativa de cáncer en mujeres gracias al estrógeno. Pero es igual, ¿no? Como lo mencioné en la de la senescencia, es esta arma de doble filo. Entonces, sí nos protege contra el cáncer, pero al mismo tiempo, cuando vas en contra de él... Te da cáncer. Te da cáncer, ajá. Entonces, no existe ni existirá un método para retardar el envejecimiento. No, it's gonna happen, como lo dijo Helen Redman. O sea, no hay que ir en contra de ese tipo de naturaleza. Por más cremita y por más bloqueador y por más... Tratamientos y cosas que se hagan, va a pasar. Te vas a ver viejo y la gravedad te jala y te hace que tu nariz se vea así, tus orejas se caigan y tus shishis también se caigan. Todo se va a caer, pero... Pues es que para allá vas, vas para el suelo. Es esta forma de que dices, ya nos vamos a morir, acércate, acércate, shishis, te hablan así que... Vente para acá. Polvo eres y al polvo regresarás. Así es. Todos estos tratamientos, todas estas skin cares, todas estas tendencias o obsesiones con mantenernos jóvenes, creo que nos han afectado bastante. Sí, yo sí me pongo bloqueador todos los días, a pesar de que estoy diciendo esto, todos los días me lavo la cara, me pongo bloqueador y me pongo mi cremita. O sea, sí, hace lo que se puede. Sí, porque también es como protegente contra el cáncer, ¿no? Sí, o sea, yo fui, te digo, al dermatólogo y luego, luego me dio jabón para la cara y humectante y bloqueador. Y yo de, ok, y sí vi un cambio en mi piel y se veía mejor. Y te sientes mejor. Entonces es como que eso es igual, está en forma de doble filo de, oh no, pero me veo tan bien. Sí, que, oh, pero soy tan guapo. Calamardo guapo. Calamardo guapo, sí. Pero luego llega a pasar donde te disocias también de tu cuerpo. O sea, otra vez. Por eso hay que ir a terapia. Hay que ir a terapia. Y hay que bajarle tres rayitas a las razones por las que hacemos todo esto, ¿no? O sea, no hay que fijarnos en, oh, quiero ser hermosa y quiero ser joven por siempre. No, ¿sabes qué? Estoy cuidando por mi piel, quiero verme bien para sentirme bien. Sí, eso está bien. Está bien, está bien. Pero ya cuando es una obsesión y estás toda botoxiada, así de jalada. Wow, es terrible, ¿no? Porque, digo, yo no me voy a negar a la botulínica. Me gustaría hacerlo en algún momento, pero siento que a pesar de que tengo 30, 50 años, todavía me siento joven, todavía me veo bien, ¿no? O sea, me gusta lo que veo. Y en algún momento va a haber alguna arruga que digo, uy, vamos a bajarle dos rayitas, literal, ¿no? Dos rayitas a esta arruga y vamos a ver, sentirme mejor. Entonces, esta revista que se llama Allure, muy gringa. Muy gringa, sí. Tiene un video que se llama Disipando los mitos de la belleza. Envejecer con gracia. Sí, suena muy como propaganda. Sí, es mucho propaganda. Bueno, y ahí una de ellas dice que a veces tiene esta incapacidad de relacionarse con su edad. Así como Daniela. Pero para el otro lado. O sea, ella tiene 62 y dice, para mí 62 es la abuelita de alguien. No soy yo. O sea, yo soy joven. Pero es lo que te digo, te desprendes de tu cuerpo y ya no estás presente. Y eso afecta. Oh, sí, ¿verdad? Estoy loca. Sí, necesitas empezar a decir que tienes la edad que tienes, güey. No, no, bueno. Y luego también, cómo nos afecta esta imagen perfecta que nos presentan de estas veintiañeras. Ah, sí. Súper flawless, así de que su piel, todo, porque están herbrocheadas. O sea, es Photoshop. Y luego también está como que una persona normal de veintitantos y la gente de quince años o no se dice, ¡Guau! No puedo creer que tenga veinticinco. Y es como que, se ve bien, ¿no? Se ve como una persona de veinticinco. Ajá, ¿cómo crees que son las personas de veinticinco? Había visto un video que mencionaba sobre, hay una tendencia en TikTok de, te ves como si tuvieras treinta. Refiriéndose como, eres viejo y no sabes cómo usar el internet y así. Y yo, ¿cómo? ¿Ya ser viejo es treinta? ¿Qué pedo? Malditos generación Z. Son tontos, por eso no nos escuchan. Cómo no nos escuchan, no importa. Pero esta imagen perfecta, precisamente es sobre una mujer y estás en tu época más insegura y más vulnerable. Es cuando peor te sientes con tu cuerpo. Yo me acuerdo cuando estaba en la prepa, yo tenía una relación pésima con mi cuerpo. Y ahora que volteo digo, güey, está bien flaca, me veo súper bien, me veo, entre comillas, mejor que ahorita. Y en ese momento me llevaba la chingada cuando me veía en el espejo. Entonces, ahora cuando me veía en el espejo digo, no, no me va a volver a pasar, tal vez no es lo que yo quiero. Es como que, ay, pobrecita, está bien mensaje. Sí, está pendeja, ¿no? Entonces, no quiero que cuando yo tenga treinta, voltee a ver a mi yo de veintiséis y que diga, no manches, me veía muy bien. Y no disfruté eso. Sí, a mí me dio mucho este shock, y creo que fue por eso que empecé a decir que tenía treinta. O sea, cuando le enseñé a unos chavitos, unos conocidos muy jóvenes que relacioné, que me relacioné con ellos, ¿no? Les dije, ah, mira, aquí estoy cuando tenía dieciocho. Y me dijeron, te ves igual. Y yo como de, no es cierto. Y luego me vi y dije, tal vez sí me veo un poco igual, pero me siento diferente. Entonces, yo ya no voy a permitir que me digan que me veo igual que cuando era una estúpida de dieciocho años. O sea, no me siento así. Yo me siento grande y soy una señora. Sí, pero tiene que ver con no estar en contacto con lo que eres en ese momento. Es o lo que era una estúpida antes, o lo que no quiero ser vieja ahora, ¿no? Pero realmente estás aquí y ahorita y es todo lo que hay. Sí. Sí, chingo. También está la expectativa de verse bien. También en los hombres está la expectativa, pero... Pero no nos importan los hombres. No nos importan, estamos hablando sobre las mujeres. Es mucho más grande en las mujeres, ¿no? Que no tengan canas, que no tengan arrugas, que se vean delgadas. No, pero los hombres siento que caen en una negación todavía más profunda, pero no vamos a hablar de ellos. No, luego podemos hablar de ellos. Hablemos ustedes. Sí, porque tiene que ver más con la coerción social que se ejerce sobre las mujeres. Tal vez los hombres se tripean más, solitos, ellos solo se hacen bolas. Pero a las mujeres viene alguien y les dice, oye, ¿tienes canas? Oye, ¿te estás arrugada? Sí. Oye, qué chingados, güey, ¿por qué vienes y me dices? Siento mucho también eso de las mujeres que tapan sus canas. Yo quisiera tener el pelo así de platinado. ¿Verdad? O sea, me encantaría. Siento que les falta, creo que es este problema que les falta hidratarlo más, porque definitivamente las canas sí son... Claro, estén envejeciendo, ajá. Entonces nada más es como que aplicarte un hidratante, pero yo ya ansío tener esa cantidad de canas. Sí, tomar lo que tienes y ver cómo funciona eso. Ok, tengo canas, tengo que hidratarlas un poco más, pero también las puedo pintar porque son canas, ¿me explico? O sea, yo quiero canas porque entonces ya no me tengo que colorar el cabello, ¿verdad? Y también es esta cuestión social de que vienen y nos dicen, entre nosotras también nos decimos, y los hombres también. Sí, es una tradición. Y también este como inconsciente de querer obtener una reacción de la gente. De, guau, ya la viste, seré súper joven, súper guapa y así. Queremos esa retroalimentación, ¿no? El reconocimiento de que somos importantes y nos están viendo. O sea, queremos ser vistas. Y ese es el miedo que decía la otra señora, de ser invisibles. Cuando eres viejo, la gente no te voltea a ver, aparentemente. Yo digo que siempre hay formas de sobresalir. Ah, claro, güey. Te pintas un cabello rojo macizo, güey. Te pones unos taconazos. Te vistes toda de verde y sales a la calle. Sí, hay formas de gritar en la calle. Y avientas gatos. Hay formas de llamar la atención. Claro, claro. Entonces, ellas hablan como de esta ironía de sentirse más bellas ahora que son viejas, porque voltean a ver a su yo chiquita insegura. Y dicen, ah, mía. Toda estúpida. Ajá, sí, de que, mija, tenías el mundo a tus pies y te sentías mal contigo misma, ya no más. Sí. Ya basta. Yo por eso sí llevo usando trajes de baño, enseñando la panza. Es como que, ahorita me siento bien con mi cuerpo y vamos a mostrar el ombligo. No pasa nada. Es que de eso se trata, de aceptar lo que tienes en este momento. Y chido. Chido. Y muchas gracias, piel. Muchas gracias, patas, por llevarme a lugares y así. O sea, de que te puedes mover, puedes hacer cosas. Claro, todavía podemos hacer eso. Sí. Precisamente esta confianza, cuando las ancianas hablan de esta forma, las tachan de arrogantes. Buu. O también nos podrían tachar a nosotros de arrogantes, porque el capitalismo y el patriarcado se benefician de que seamos vulnerables y que seamos inseguras sobre nosotras. Buu. O sea, y entonces te van vendiendo más cosas para contrarrestar lo que el mismo maquillaje hizo. Así es, es correcto. Entonces, tengan cuidado, chicos. Y una de ellas, te digo, esta señora, dice que todavía tiene a su mamá viva. Entonces, no sé, su mamá debe tener como 90 años, casi 100. Y dice que le gusta mucho porque puede ver hacia dónde va. Y creo que eso es lo que nos llevamos de este capítulo, ¿no? Vean a sus abuelitos, a sus papás. Incluso a sus papás. Ajá. De que no todo es malo. Es de ese como me ves, te verás. Ajá. Está chido, está chido. Yo digo que síganme a Platícame Esta. Sí, síganme a Platícame Esta. También pueden escucharnos desde YouTube, como Platícame Esta. Y recuerden dejar su like y suscribirse. ¡Yay! Muchas gracias. Si les gustó, díganos, compártaselo con un amigo y nos vemos la siguiente. Y saludarnos a tu abuelito. ¡Ah, ya sé! Que es mi papá. No, no, no. Trinita. Sí, sí. Bueno, nos vemos. Sí, bye. ¡Suscríbete al canal!